Ingeniero, llegó la señora y no viene sola. Vengo de parte de mi padre, Aurelio Casillas. Tengo toda su autorización para negociar lo que quieran conmigo. Bueno, pues si es en serio que quieres negociar con nosotros, con un acto de buena fe te pido que le digas a tus hombres que nos esperen afuera. Yo respondo por tu vida. ¿Qué pasa, Toro? ¿No confías en mí? ¿Siguen resentimientos entre nosotros? Ya no trabajo para el Chema, así que esa bronca ya murió. Salgan, Toro. Voy a estar bien. Vámonos, chatarrero. Jálense, vatos. Pero voy a aceptar que tienes muchos huevos para pararte. Enfrente de nosotros, sin negociar, sin nadie que te cuide. Muy bien. Bueno, yo solo tengo una pregunta. ¿Qué nos asegura que esta tregua con el Aurelio va a durar? Tienes a mi madre, ¿qué no? ¿Parece poco o qué? Este ahí salió puro casillas, ¿sabes? Frenterín, frenterín. Yo tengo una pregunta, mijo. Échalo. ¿Qué va a pasar con todas las culebras que tenemos entre nosotros, o qué? Borró una cuenta nueva. El ataque que ustedes le hicieron a la rutila y el hecho de que tú hayas acompañado al fello a matar a mi medio hermano, el Miki. Todo eso ya está enterrado junto con el fello. Mi jefe dice que ustedes heredaron esa bronca y ya murió junto con él. Yo le tengo otra pregunta, hermano, disculpe. ¿Y qué vamos a hacer con el cagado de Víctor? No te preocupes por ese cabrón. Mi jefe se va a encargar de mantenerlo a raya para que todos puedan seguir chambeando tranquilos. ¿Sabes qué, Dalio? Por más que intento, no puedo entender, ni quiero ver en lo que se convirtió mi hijo. Y esta conversación no acaba aquí. Ustedes me van a dar sus condiciones. Y ya después verá mi jefe si las acepta todas o no. Pues, a ver, si él dice que hasta aquí llegan todos los problemas, pues yo estoy de acuerdo. Yo no tengo ningún problema. Yo adentro, hermano. ¿Cómo la ves, socio? Diga, diga que yo la respaldo en lo que usted diga. No, pues, mientras no hayan más muertes y nos dejen trabar tranquilos, ya me voy a olvidar de la muerte de Alfredo. ¿Estamos? Vamos. ¿Estamos?